Hola, muy buenas tardes, bienvenido a la señal de Crear TV que sale desde nuestro estudio multimedial del centro de prensa del Ministerio de Cultura como cada tarde de lunes a viernes enlazados al canal cubano de noticias para acompañarle y conozca usted todos los detalles del acontecer cultural de nuestra isla. Hoy destacamos como principales titulares el Festival Internacional de Cine de Jibara que comenzará mañana en esa ciudad de Holguín. También tenemos la jornada de la canción política en Guantánamo en su edición 47 y el evento 500 veces por Cuba con la participación del destacado dúo Buena Fe. Ya saludo a mis colegas en cabina, hoy por supuesto la directora nuestra Nilca Ayer o Carlos Rojas en ingeniero de transmisión, la productora y dentro del estudio se encuentran conmigo, Mille e Isel, mi equipo que me acompaña esta tarde. Usted acompáñenos que durante 27 minutos aproximadamente yo le estaré actualizando sobre el acontecer cultural de Cuba. El periodista Alexis Triana y también nuestro director del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura actualiza en Twitter algunos detalles sobre el Festival Internacional de Cine de Jibara que ya está apenas un día de comenzar. Apunto a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Jibara, nos cuenta Triana, concluyen labores de mantenimiento, respaldo a comité organizador de instituciones de la cultura y del gobierno y partido en Holguín y Jibara. Y por supuesto etiqueta al gobierno de Holguín y a Cuba Cine y CAI y a la dirección de cultura de ese territorio. Es tiempo también de darle la bienvenida a las cadenas de streaming que nos acompañarán esta tarde y por supuesto empezamos con Holguín y la productora desde cero. Buenas tardes y muchas gracias por este enlace. Hoy nuestro equipo desde cero se encuentra en el Centro Cultural Café Tres Lucías a propósito de que próximamente dará inicio la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Jibara. Si quiere conocer más detalles sobre esta cita cinematográfica en la Villa Blanca de los Cangrejos, les proponemos regresar en un próximo contacto. Hasta entonces, el saludo desde Holguín. La bienvenida a Camagüey, como siempre, SC Producciones actualizándonos sobre el acontecer cultural de la ciudad agramontina. Sí, gracias colega por este contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey, como siempre, para acercarnos a qué pasa con el mundo de la cultura en esta linda provincia centro oriental del país, en la cual conoceremos detalles hoy del trabajo de la Brigada Instituto de Arte José Martí, cómo se mueven las comunidades sobre todo. Así que detalles, más adelante. Y hoy Jibara es nuestra gran noticia del día. Desde el estudio multimedia del Ministerio de Cultura destacamos el Festival Internacional de Cine de Jibara, que está a 24 horas de comenzar en ese territorio de Holguín. Ahora mismo tengo en línea a su director, Sergio Benvenuto Solares, quien está en carretera ahora mismo y ha accedido a una llamada telefónica para que usted tenga todos los detalles, por supuesto, desde el lugar desde donde nos esté viendo. Sergio, bienvenido a la señal de nuestro Streaming Cuba. Un placer conversar contigo. Buenas tardes, Ellen. Justamente tomando ahora la carretera de Holguín a Jibara, así que empiezo a ver los lindos paisajes de esa maravillosa Día Blanca. Sergio, nunca he tenido la posibilidad de estar en Jibara, pero sé lo importante que es para el cine cubano y también para las personas que vienen, cineastas, realizadores de otras partes del mundo, a participar de este festival que ya lleva más de dos décadas junto a nosotros. Pues nada, así mismo, cumpliendo 20 años en abril del primer Festival Internacional del Cine Pobre, que inauguró Humberto Solares como presidente, obviamente. Sergio, cuéntame un poco qué va a suceder dentro de 24 horas cuando ya el primero de agosto arranque finalmente esta edición del Festival de Cine de Jibara. Ese primer día es muy intenso. Es un primer día en el cual lo más significativo, sin duda, es esa arrancada del desfile donde va a haber un grupo importante de delegados cubanos y extranjeros. La gala inaugural va a estar acompañada de una película suista que se llama Pobre y de Nicolás Rabao, su director musical, que además tiene otra presentación de otro filme. Es una noche en la cual Toque de Río va a cerrar musicalmente y va a ser muy larga y muy divertida esta primera sesión, que además tiene desde por la mañana ya la inauguración de una conferencia y algo muy importante, la presentación de los dos primeros, Lucía de Honor, que son Violeta Cooper y Luis Alberto García, porque Jorge Perugorría lo va a recibir en la gala de clausura. O sea, mañana es un día que empieza con esa presentación, con una exposición fotográfica de un magnífico jibareño, meteorólogo y fotógrafo, Daniel Ernesto, en el lobby del cine de Jibar. Y bueno, hay algunas que otras actividades y el desfile, el desfile que empieza alrededor de las seis y media, siete de la noche, que precede la gala inaugural. Quiero que me adelantes ahora que estamos en Televisión Nacional y también por redes sociales, algunas de las participaciones más importantes que van a tener de cineastas que vienen de otros países y también, por supuesto, la representación de nuestra Cuba, por supuesto. Sí, mira, tenemos, bueno, de nuestro país tenemos, este año que normalmente en la selección oficial de largos solo tenemos dos largos, pero este año tenemos tres largos. Tenemos películas de México, películas de distintos países, vamos a tener representación de México, representación de los Estados Unidos, tenemos un jurado internacional con miembros de Francia, de Escocia, tenemos presentaciones especiales de obras de estos jurados, tenemos, por supuesto, muchas películas y muchos cortos. Sergio, pues son adelantos de lo que va a estar aconteciendo en esta edición del Festival Internacional de Cine de Jibara y también son recomendaciones de su director. Sergio, bienvenido a Solas, muchísimas gracias por acompañarnos por llamada en vivo en nuestra señal stream y qué bueno que la conexión nos ha acompañado en esta carretera de Holguín-Jibara para poder tener los detalles nosotros de primera mano. Muchísimas gracias, Noel. Muchas gracias, Helen. Ya estoy viendo el mar, así que ha sido totalmente bien sincronizada esta entrevista, ese mar azul maravilloso de Jibara. Nos vemos pronto y te espero en Jibara en algún momento. Ay, con muchísimo gusto. Espero que nuestro equipo esté por ahí en algún momento. De hecho, tendremos a nuestra productora en Holguín desde cero, así que no te preocupes, Sergio, que estaremos. Y van a estar ligando a ustedes comunicándonos en varias ocasiones. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchísimas gracias. En vísperas del 17º Festival de Cine de Jibara y con el objetivo de devolver lo espléndido del séptimo arte a esa ciudad de la provincia de Holguín, una brigada constructora del municipio Rafael Freire finaliza las acciones de reconstrucción y reparación del cine Jibara. Esta institución cultural de la Villa Blanca, con una infraestructura de más de medio siglo de antigüedad, será la anfitriona por excelencia de importantes presentaciones como la película de ficción de Alejandro Gil, Líneas Rojas, la exposición fotográfica Jibara a través de un celular de Daniel Ernesto González y presentaciones especiales como el documental Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa de Mario Rivas y Silvio Rodríguez Mi Primera Tarea de Catherine Murphy. Se entregarán además en el contexto de este festival los premios Lucía de Honor al actor Luis Alberto García, la vestuarista Violeta Cooper y el actor y cineasta Jorge Perruborría. Ya todo está listo para esta fiesta del cine que toca las puertas de Jibara. Lorena Castaño nos adelantaba también detalles del Festival Internacional de Cine de Holguín de Jibara y por supuesto la productora desde cero también está al detalle de la noticia. Volvemos nuestra señal a ese territorio del Oriente Cubano. Las gracias reiteradas por este enlace. Le ofrecemos entonces de inmediato conocer las declaraciones de Jacqueline Tapia, directora del Centro Provincial del Cine a propósito del inicio este martes, primero de agosto de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Jibara. Bueno, el Festival Internacional de Cine de Jibara está llegando a su edición número 17, celebrando esta vez 20 años de su fundación y en esta ocasión pues estaremos desarrollando diversas actividades multiculturales y como principal por supuesto objetivo está el cine, las proyecciones, toda su programación cinematográfica la cual se llevará a cabo en el cine Jibar como sala principal. Pero en esta ocasión vamos a tener cine al aire libre con pantallas ubicadas en las diferentes plazas y parques de Jibara para que la comunidad pueda disfrutar también del cine. Estaremos inaugurando el día primero a las 7 y 30 de la noche con el desfile inaugural que todo el mundo espera y que el pueblo tanto disfruta. Este desfile nos lleva hasta el Parque Calito García donde se harán las palabras inaugurales y luego pues disfrutaremos de la gala de apertura dentro del Cine Jibar. En el horario de 11 y 30 de la noche estaríamos disfrutando del concierto que estará dando apertura ya toda la parte musical del evento con la agrupación Toques del Río. Y algo muy importante, esta edición está otorgándole los premios de honor Lucía al actor Luis Alberto García, a la trabajadora del ICAI por años Violeta Copper y en el cierre al presidente de honor de nuestro festival quien es en estos momentos pues Jorge Perugurría. Y una premisa para todos es que este año estaremos disfrutando entonces de fuegos artificiales. Así que muchas felicidades para todo el equipo que ha estado trabajando y disfrutemos entonces de esta edición de festival. Así es, del 1 al 5 de agosto el Festival Internacional de Cine de Jibarra celebra sus 20 años. Allí estará nuestra productora desde cero y tendremos la oportunidad de compartir todos los detalles de esta cita cinematográfica a través de nuevos enlaces. Mañana martes 1 de agosto comienza en la provincia más oriental de Cuba la jornada 47 de la canción política. Así que por supuesto, nuestra productora La Guantanamera tiene los detalles para nuestra señal de streaming Cuba. Llega el mes de agosto y con él se abre una nueva edición de la jornada de la canción política. Un evento que constituye un baluarte para el arte joven guantanamero, pues invita a decir, a reflexionar, intercambiar, a mover el pensamiento desde uno de los lenguajes más universales, la música. Para esta ocasión, la Casa del Joven Creador convoca a disfrutar de un amplio programa. Estaremos homenajeando a Pablo Milanés en su 80 cumpleaños, cumpliría en este año. Y el día 2 tenemos dos conciertos importantes, como es el caso del concierto dedicado a Josué Oliva por sus 40 años de vida artística, que será a las 8 de la noche. Y a las 10 de la noche tenemos el concierto dedicado al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Aís. Y el día 4 el concierto de clausura se realizará en la Unidad, en el patio de la Unidad. El evento se va a caracterizar por llegar a varios municipios, como en este caso Caimanera, Niceto Pérez y el municipio Manuel Támez. Va a llegar a esas comunidades que hoy están en transformación. Ya son 47 años, 47 ediciones, décadas que lo convierten en el hecho artístico más longevo de la Asociación Hermanos Aís en el país y que evocan los sucesos de aquel 4 de agosto del 57, cuando perecieron un grupo de jóvenes de la resistencia clandestina del territorio. En este año se reverencian los 40 años de vida artística de Josué Oliva, imprescindible trovador del Alto Oriente cubano. En esta 47 edición de la Jornada de la Canción Política tenemos invitados de primer nivel, de la talla de Tony Ávila. Tenemos también a nuestro invitado casi casi habitual, que es parte ya de la casa de la Asociación Hermanos Aís en Guantánamo, que es Eduardo Sosa, trovador. Estará también con nosotros Marta Campos, Edi Igualada, Ray Montalvo, Habaneros, que son trovadores que han merecido buenos reconocimientos en nuestra provincia y también en todo el país. En este contexto se entregarán importantes reconocimientos. En el marco de la jornada el Instituto Cubano de la Música otorga la medalla 50 aniversario a aquellos exponentes de la trova en nuestra provincia. En esta ocasión se le va a estar otorgando a la Asociación Hermanos Aís y al trovador José Oliva, que está cumpliendo 40 años de vida artística, pero también a Noel Nicó, que ha sido un importante fundador del movimiento La Nueva Trova. Durante cuatro jornadas, guantanameros y visitantes harán suyos un programa pensado para todo tipo de público. Como antesala se realizará un concierto a cargo de la talentosa Nari López y sus distintivas Azucenas. Ya llega la canción política y todo guantáramo está de pláceme. Desde el estudio multimedia La Guantanamera, un reporte de Susel Quintelán Morales para este espacio informativo. Vamos a seguir conversando sobre cine. Algunas de las propuestas de proyecciones para este festival de Jibara es la propuesta de la joven realizadora Tunera. Vamos a conocer detalles y ampliar la información. Con 15 nominaciones y 5 galardones en significativos eventos, entre ellos el premio a la mejor película extranjera en un festival de Estados Unidos en el 2021. También un festival en Perú y en el Monaco International Film Festival. La machetera será una de las presentaciones especiales del Festival Internacional de Cine de Jibara el próximo 2 de agosto a las 5 y 30 de la tarde en el Cine Jibara. Esta cinta basada en una historia real que trata el tema del empoderamiento femenino y la lucha de la violencia contra la mujer está dirigido por la realizadora cubana Janet Pavón y producida e interpretada por la actriz italiano-cubana Snedi Milán. Está inspirada en una ley del año 1975 que sancionaba el derecho de la mujer a acceder al trabajo con igualdad de derechos y dignidad. Y en memoria de los sucesos el 26 de julio de 1953 donde participaron valientemente mujeres muy jóvenes. Una información por supuesto que nos llega desde mi colega Lorena Castaño, parte de nuestro equipo de Crear TV. Es tiempo también para nuestra entrevista del día. Al regreso estaré compartiendo otras historias. Momento de entrevistas aquí en el Estudio Multimedial y hoy tenemos como entrevistado a Ernesto Segovia, realizador audiovisual. Bienvenido Ernesto. Gracias, ¿cómo estás? Ernesto, este documental que se va a estar presentando, Más que amor frenesí, que es homenajeando también a Chávez en este sexagésimo aniversario de su natalicio. Háblame un poco sobre este documental. Sí, bueno, este trabajo fue concebido el pasado mes de enero, entre enero y febrero, en el marco de los 10 años de la siembra del comandante Chávez y los 69 de su natalicio, como tú dijiste al principio, con 5 entrevistados venezolanos y 5 entrevistados cubanos. El pasado martes 25 nosotros hicimos un estreno en el Cine Rialto en Santiago de Cuba y en estos momentos nos estamos conversando con algunos amigos y compañeros aquí en La Habana para que el trabajo sea proyectado a través de la televisión. Bueno, en este documental se han llevado a cabo y se han tomado muchos testimonios. ¿Están ustedes satisfechos con el resultado del trabajo? ¿Ha tenido una buena aceptación del público este documental? Sí, bueno, fíjate. Nosotros tuvimos cuatro presentaciones en Venezuela con el trabajo documental. Más de 400 personas en las dos primeras presentaciones, en salas que van de 200 a 250 personas cada una, o sea que estábamos casi que sala full. Y en las próximas dos siguientes presentaciones tuvimos un aforo mucho más grande y la receptividad que hemos recibido por todos y cada uno de los compañeros que asistieron a los estrenos fue formidable. Porque es un documental emotivo, pero no deja de ser de carácter vinculado directo a lo social y a lo político, a lo que estamos viviendo en estos tiempos y cómo existe esa hermandad entre Cuba y Venezuela, partiendo de las experiencias que tuvieron algunos de los entrevistados cubanos y los entrevistados venezolanos con el comandante Chávez. ¿Este audiovisual se va a estar presentando qué día o este documental qué día se va a estar presentando aquí en Cuba? Estamos haciendo unos enlaces, como te dije anteriormente, con los compañeros de la televisión cubana, porque yo mañana tengo que salir a Caracas, yo mañana me voy a Venezuela, ya que yo estuve en el marco de los 70 aniversarios del Moncada y por eso lo presentamos allá. Teníamos previsto hacer una breve presentación el día de hoy, no se pudo, pero estamos evaluando porque, como te digo, ya tenemos varias piezas, y entonces conjuntamente con la embajada estamos pensando hacer una muestra de las distintas piezas que se han presentado. Entonces probablemente en menos de un mes, en un mes y medio, podamos estar disfrutando de este trabajo a todo público. Pues agradecida que usted pase por acá. Y usted quédese con nosotros, recuerde que esto es Enlace Caribe. El Instituto Cubano del Libro propone un verano para leer con lo mejor del libro y la literatura. Había una vez y siempre habrá otra oportunidad de vivir nuevas experiencias con las lecturas de verano. La lectura es distracción y placer. Libros para niños y mucho más podrán descargar. Visita www.cualiteraria.cu Descarga y a leer. Libros para niños, novelas, cuentos, poemarios. La belleza y la calidez del verano puede venir acompañada con un libro. Nuevas sueños, nuevas historias. El mundo se abre en las páginas de los libros. Lo lees y creces porque leer es crecer. Un verano para leer. Un verano con amor. Regresamos a Jibara. Ya no espera Judy González, la directora del telecentro Jibaravisión, para contarnos un poco sobre los preparativos para recibir esta edición del Festival de Cine. Sí, gracias. Un saludo desde Jibara, la Villa Blanca de los Cangrejos, en la costa norte de Holguín, lugar donde cada año se celebra el Festival Internacional de Cine de Jibara, fundado por Humberto Solás hace ya 20 años. En esta edición, su décimo séptima, pues estará aconteciendo del primero al 5 de agosto, con un amplio programa de actividades que incluye paneles teóricos, todas las manifestaciones artísticas, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas. También tendremos conciertos todas las noches. Y los diferentes paneles estará dialogando acerca del cine y la industria del audiovisual. Pero no solo eso, sino que los delegados y participantes a este evento llegan hasta los barrios y las comunidades. Por eso esta cita se caracteriza por ser una cita multicultural. Pero para llegar a este evento, los jibareños y jibareñas nos pasamos todo un año esperando este importante evento cultural. Y para ello se realiza el remozamiento de las instituciones culturales de toda la villa. Y se realizó una reparación capital a la sede del festival, que es el Cine Jibá. Y pues será remozado y abrirá sus puertas mañana en la inauguración de este importante evento con una sala cinematográfica totalmente renovada. Los jibareños y jibareñas, pues estamos muy felices de recibir este evento y le estaremos brindando más detalles del programa de actividades en próximos contactos. Yudy González para este espacio informativo. Esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa para informar sobre la participación del documental Landriand del realizador Ernesto Baranas en el Festival de Cine de Venecia. Tenemos imágenes. En la misma, el director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, refirió sobre una síntesis histórica de las obras cubanas que han participado en las diferentes secciones del evento. Y el director Ernesto Barana compartirá detalles del proceso de producción y recorrido internacional del documental. Ahora es tiempo de irnos hasta Camagüey en nuestra autopista digital. Allá nos esperan nuestros colegas de SC Producciones. Así es, colega, gracias por reenviar la señal una vez más hasta Camagüey. Te decía antes de la pausa que íbamos a conocer detalles acerca del trabajo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí aquí en la provincia de Camagüey. ¿Qué va a pasar con ellos en este Verano con Amor? Detalles con Maisel Núñez Hernández, quien es su comunicador en la provincia. ¿Qué tal, amiga mía? ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comisión, Rosa. Gracias. Maisel, sé que la comunidad sigue siendo su principal objetivo, así que cuéntame qué va a pasar en este verano con la Brigada José Martí en las comunidades. Bueno, este verano vamos a estar activando la guerrilla 50 aniversario, que ya está activa en todos los municipios de la provincia, donde estamos trabajando en las comunidades de difícil acceso, en las comunidades que tuvieron problemas con las afectaciones de las lluvias y estamos trabajando también en las casas sin amparo familiar, de niños sin amparo familiar, en la sala de oncología del hospital provincial, estamos trabajando en los hogares maternos, en los hogares de ancianos y en todas las comunidades y casas de cultura que estamos trabajando igual. Qué bueno que siempre se lleve el arte este que se hace en las casas de cultura en toda la Brigada José Martí para las comunidades, las personas que más se falta le hacen en ese momento, de que se hace tanto dolor. Pero bueno, sé que tienen trabajo también en otras partes de las provincias, en otras actividades que tienen previstas, ¿verdad? Sí. ¿Tienen más actividades previstas? Sí, teníamos previsto en la plan vacacional estar allí llegando en la Escuela de Ciencias Médicas, en la Universidad y en la Universidad de Camagüey igual. ¿Tienen algún tipo de espectáculo preparado ya? ¿Algún tipo de apertura? Sí, estamos trabajando con un espectáculo aquí con el municipio Camagüey, que son los que más cerca nos quedan, y hasta ahora nos está yendo bastante bien. Bueno, pues nada, éxito entonces a seguir trabajando con la Brigada de Instructores de Arte José Martí en la provincia de Camagüey y siga brillando como hasta ahora lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Así, colegas, pongo punto final a este contacto, pero como siempre digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos. Como cada tarde ya está lista Olivia Cadaval para acercarnos a las publicaciones de la Agenda Digital. Saludos, veamos qué nos trae la Agenda Digital en el día de hoy. Comenzamos el recorrido por el perfil de Twitter de Juventud Rebelde, que recuerda a Eusebio Lear Spengler en el tercer aniversario de su fallecimiento. Leemos ahora el texto del tuit. Hoy se recuerda en Cuba el aniversario 3 del fallecimiento de Eusebio Lear Spengler, historiador de la ciudad de La Habana y uno de los más reconocidos intelectuales cubanos, y viene acompañado del hashtag Cuba Es Cultura. Continuamos ahora el recorrido y hacemos una pausa por el portal de Prensa Latina, que nos informa sobre la coproducción entre Cuba y México de la serie dramatizada de animado Tito Reacciona. La Habana acoge hoy la filmación de los tres primeros cortos cinematográficos del animado Tito Reacciona, un proyecto que forma parte de una serie de audiovisuales en colaboración entre Cuba y México. Vamos ahora al portal de La Giribilla, que publica a propósito del centenario de la acuarelista de la poesía antillana, un dossier de textos dedicados al gran maestro Luis Carbonell. Vamos ahora al portal de Cubarte, el portal de la cultura cubana, que nos trae todos los detalles de Claudio Rodríguez, que está nominado al Festival Cuerda Viva. Me ha ido muy bien, cantándole al amor, nos comenta Claudio. El próximo 2 de septiembre tendrá lugar la gala de premio Cuerda Viva 2023, y el propio Claudio Rodríguez está nominado a la categoría de Pop y Artista Nobel. Cerramos con la información de que Matanzas y Varadero serán sedes del tercer festival Josone Rumba Jazz y Son. Los primeros tres conciertos tendrán lugar en el Teatro Sautos de la propia ciudad de Matanzas. Esto es todo lo que trae la agenda digital en el día de hoy. Mañana volvemos con más. El destacado dúo cubano Buena Fe inaugura la campaña 500 Voces con Cuba frente al bloqueo financiero a la isla. Tenemos el mensaje de Israel Rojas. Otra vez mi pueblo que se unió Te enfrenta y te dice que bloqueo no Condenamos la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Un país que ha sido garante de paz de varios procesos internacionales. Un país que no ha hecho otra cosa que graduar médicos del tercer mundo para que vayan a salvar vidas. Un país que fue tan solidario durante la pandemia con otras naciones como los principales cultivadores de guerra, de odio, de muerte en el mundo van a culpar a un país pacífico como Cuba de ser patrocinadores del terrorismo. Es el sinsentido. Es verdaderamente el sinsentido. Por eso, por supuesto, condenamos la inclusión de nuestro país, de mi país en la lista de países patrocinadores del terrorismo y sabemos que más temprano que tarde no solamente Cuba saldrá, porque ellos lo pueden tener ahí la vida entera sino que el mundo, eso no se lo comen. Y así despedimos nuestra emisión informativa desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura. Como siempre le digo a usted, gracias por su compañía y muy buenas tardes.